La divasa en vivo. Chamas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Estoy en la bañera. ¡Qué arrecha! ¿Se acuerdan que les había mandado una historia que tenía una bañera para mí sola? Bueno, mami, para mí sola y para ustedes, porque eso es lo que me queda, es en vivo. ¿Qué me cuentan? Estoy en Argentina, estoy sabrosa, estoy aquí dándome, chicas. Saludos para Benjamin, ay, saludos para Melanie, gracias. Emanuel, bella, mami, bella, tú. Mira cómo estoy aquí, lista. 18, Medina Guerrero, Daniela. Hola, chama, ay, se me ve la teta ya va. Me la tapo con espuma. Mi nuevo brasier, ¿les gusta? Hola, mamito extraño, yo también. Saludos para Divasan News. Saludos para Pauli. Saludos para Karen. Saludos para Silvia Lozano. Saludos para Gabriela Rosales. Saludos para Calderón, Laura. Mariale, chama, qué sexy, mami, claro. Vestida para ti. No. Esta vaina se pausó y de un momento a otro tengo espuma en la boca. Pero bueno, estaba diciendo que Mariale, mami, saludos. Te amo, reina. Montse, ¿cómo estás? Ay, quiero como un hombre. ¿Dónde están los hombres? Aquí en Buenos Aires. Una, necesito un hombre, un macho. Estoy necesitada. Esta bañera y yo aquí sola, yo de verdad no. Una no produce. No, te rechera. Qué bueno, aquí en Buenos Aires hay muchos venezolanos. Si hay uno por ahí viéndome. Tengo este pelo como mojado. Bueno, es que estoy bañándome. Danaíme, me encantan tus videos. ¿Cuál es, chica? Porque yo tengo dos meses sin subir. Ay, qué graciosa soy, de verdad. No, mentira. Si me están escuchando bien, ¿no? Bueno, ajá. La Tinder, chamano, mami. Una divasa, no se mete en eso. Cuidado y muestras más de huevón. Horrible, porque una es así. Guárdale en vivo. Bueno, si todo sale bien, lo guardo, mami. Memeo, ¿qué haces? Mami, bañándome, dándome una duchita. Quizás salga por ahí en busca. Y el video, ¿pa' cuándo, mami? Bueno. Lo que pasa es que si no sabían, estoy haciendo un show aquí. Ay, se me ve la teta de nuevo. Estoy haciendo un show aquí en Buenos Aires. Estamos ensayando. Mañana es el primer día libre que me dan. El único y primer día libre que me dan. Entonces, mañana aspiro y espero poder editar todo el día para ver si en la noche subo el video. No estoy diciendo que lo vaya a subir en la noche. Solamente estoy diciendo que mañana voy a tener chance de editar. Porque es que una es así. Una es simplemente muy ocupada, chamano. Mira, ¿y qué? De tu vida, Nahua. Imagínate. Así es lo que me dice la gente. Yo creo que si yo no tuviese Instagram, la gente no sabría de mí. Porque yo lo único que mando son como historias ni una foto por allá. Es que yo no. Y ayer re quemé, marica. Porque ayer estaba viendo mi canal y la vaina decía dos meses. Y antes de eso decía tres meses. Y yo, ay, madre de Dios. Ya no soy famosa. Ya nadie me quiere. Por lo menos conducí los miedos. Y ahorita salí en la portada de una revista. Porque si no, clemé. En busca de qué. Si estás casada, mami. ¿Con quién estoy casada yo? Yo aquí no veo ningún anillo. Y lo está. Y Queen Mamasa. Bueno, Queen Mamasa está en el cuarto de abajo. El video de Loquinao estará para diciembre, Calderón. Laura, mami, no. Pequedianita, la que no enseña, no gana. Obvio. El sábado que viene estás libre. Este, no sé. Bueno, sé que el jueves, el lunes es mi cumpleaños. Ay, voy a cumplir 20, marica. No sé si ustedes sabían que ya viene mi cumpleaños. Voy a cumplir 20. Tengo 19, voy a cumplir 20. Marica, ¿cuándo sale la revista tú? La revista tú ya salió. Salió el jueves. Ya la pueden comprar en todos los puntos de venta donde vendan la revista tú en Colombia. En la República o Colombia. Marica, ¿qué te pareció? Beth de Vicky Minaj. Me encantó, marica. La tengo todo el día en repetición. Mira, la Juanita Pinto ya compró la revista. Chama, ya escuchaste Dance to This. Sí, marica, ya la escuché. Pero me gustó más Beth, honestamente. Lávate las orejas. Ay. Ya. Mariales, este live me dan ganas de vayarme. Marica, bañate. Más gente para Argentina. Aquí tienes seguidores. La venta. Es horrible, marica. Yo no quiero cumplir veinte. Porque yo una vez en un video yo dije dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Madonna la tumba. Cuando una cumple veintiuno, ya una no. Ya cásate conmigo, Gus Rafael y Lusa. A menos que tengas ya de privado. Ah, bueno, mis seguidores. Yo me imagino que entre estas nueve mil personas que están viendo el live o entre los seis millones de suscriptores que tengo, por lo menos uno debe tener plata. Porque el lunes es mi cumpleaños y yo quiero de regalo un bolso supreme rojo. Lo cargó Justy Bieber en unas fotos que salieron hace poquito. Yo se los voy a mostrar próximamente. Y bueno, si no, en los seis millones de suscriptores cada uno pone poquito y así hacen. Total. ¿Qué piensas que la dimos retoda en los premios? Somos el mejor pando, ¿verdad, marica? Sí. Y de paso me quemaron horrible porque nosotras casi que no ganábamos. Iba a ganar Juan de Dios y Kimberly, pero no, ahora menos para que se pusieron las pilas porque la que presenta y no iba a ganar. Ella iba a quedar seca. Parada. La piel te ha mejorado mucho, marica. Sí, eso es con los tratamientos y con los filtros de Instagram. Deja de moverte, marica. Pero es que estoy en la ducha. Estoy esperando que se llene. Dile a María Le que subí un video imitando su maquillaje. Que lo vea. Bueno, marica, para que lo vea. Ponte a recrear esta archi de Nichimina en el baño. No jodas, chica. Estás como vieja chama. Uy, satánica. Medícate y retracta tus palabras cancelados, trasnotados y liberados mediante la lana violeta. Tienes cinco años, no veinte, ¿no? Y que sí. Fíjame para que no crezcan más, mami. Yo soy Ami Rodríguez. Yo no crezco. Vente para Cancunito y lo doy. Marica, yo quiero Cancun. Yo necesito como calor, marica. Yo me vine para acá para el frío. En México estaba empezando el frío y yo me vine para el... Estaba empezando el calor y yo me vine para el frío. La gente normal huye del frío. No, la divasa va al frío. Si subes video, hacemos la vaca para el bolso, ¿no? De verdad que no, mami. Esto no es calidad de vida para una. Te ves hermoso. Gracias, chama. Y que monte. Que en TV fresca divasa. Ay, ella quiere que yo vea su coñazo. Mariales. Ok, buscaré el video. Mira, Manuel. Ahí están diciendo que van a ver tu video. Saludos para Richard. Saludos para Nori Ángel Marín. Saludos para José Parralangalanaga. Saludos para Roma123GTS. Saludos para HTTP Mérida. Marica, en México ya está haciendo mucho frío. Bueno, marica, yo vivo en Ciudad de México y te diré que está haciendo como calorcito. Panastor Archama. Tienes que pasarme la dirección de tu restaurante. Porque, bueno, ahorita tengo hambre, te diré. Está abierto ahorita. Para que me brinden la comida. Total. Echa el beta del innombrable. Ay, marica, de verdad que no. Bueno, el innombrable está aquí. Lamentablemente. Hoy se tropezó conmigo. Pero, uy, satánica. Vente a Mérida, la puta madre. Ay, chava, vente a vivir a Tijuana, México, mejor, marica. Yo fui para allá una vez. Pero admito que, ajá. Mérida, ven a Mérida, marica, yo quiero ir a Mérida. La divasa para acá y ella nunca me saludó. Mira, pana, el story que sí llega, te está abierto. Y aquí ahora cierro porque yo hoy quería como salir. Hoy me dijeron que aquí hay una gelutina y como dos fiestas. Hay una que se llama fiestaplo y hay otra que se llama fiestawi. Sí, entonces, bueno, vamos a ver. Ya, mami, va a ser el mejor chamaliana y al paro. Gracias, mami. Al final no quemaste, ajá, mami, todo a su debido tiempo. Ay, me gustó como aquí. Admito que soy Rihanna en Stay. Soy Britney en Everytime. Que otras mujeres tienen videos en bañeras así. Soy la divasa. Y ahora ustedes me están quemando. Muestra las tetas, no jodas, mami. Ahora me están quemando porque yo digo Buenos Aires con J. Y entonces una vez en casa, mire, que quédate cinco horas en directo. No, weón, no. La divasa fitness. Bueno, mami, te diré que he rebajado. Mira. Estoy como más fraca. Ay, ya va, que tampoco la que muestra. La divasa aquí, video, la divasa porno. Ella no. Mira que aquí ven niños menores de edad. La divasa en Lonnie Harder, total. Miley Siron en Adornio. Hola. Bueno, ajá. Ya como que mucho en vivo. Ya me cansé la voz. Yo soy Rihanna Grande. Ella necesita descansar la voz. De mí lo va a tocar cuando cantaré a los conciertos. Para cuando la divasa juega, mami. Ahorita estoy haciendo la divasa, juega en el baño en vivo. Amo tu labio, marita. Bueno, hoy me corté. Si supieras. Hoy me estaba afeitando y me corté. Lady Gaga en Bad Romance. Que arrecha. Hola. Bueno, ajá. Ocho meses. De parte de la divasa. La divasa se despide.